Este centro cultural y turístico se crea el año 2010, en agosto de 2010, producto del terremoto del 27 de febrero. Porque el dueño, el que administra este centro cultural era el dueño de la oficina de información turística de la estación de ferrocarriles. Como se queda sin eso, él ve en qué lugar se podría crear un centro cultural. Y es que lo que hace es llevar la cultura y el turismo a la periferia, acercarlo a los vecinos, sobre todo de este sector. Y el persa San Rafael le abre las puertas. ¿Qué es lo que mostramos acá? Una exposición del Chillán antiguo. Como era nuestro Chillán ante el terremoto de 1939, con una gran línea arquitectónica que era con influencia española, arábica. Y cambia radicalmente a una línea arquitectónica moderna, que es lo que nosotros vemos. Que gracias a Dios, producto del terremoto de 1939, nosotros en el terremoto del 27 de febrero no tuvimos grandes daños. Y hoy día estamos haciendo la inauguración, que lo está organizando la oficina de turismo municipal. Y yo voy a ser el guía que va a estar a cargo en todas las salidas de ahora en adelante. Porque tengo una meta de cumplir mil turistas que recorran la ruta durante el verano. La ruta tiene cinco destinos. Parte acá con el centro cultural Persa San Rafael. Nuestro segundo destino es la granja Canopy. Nuestro tercer destino es el quincho Los Aromos. El cuarto destino es la Casa de los Sueños. Y el quinto destino finaliza con lo que es el balneario municipal.